Siempre camino flexing por la street Aunque estoy en la mitad, detenerme Que locura Le metió a la frente Saca a los marianos Muy importante sacar a los marianos Una línea más linda de la que hice yo Uy, casi lo metemos para dentro Cuatro minutos, ¿qué te falta? De vuelta hace mucho, ¿no, Gerardo? ¿Vos cuánto le hacés? Gerardo, vos tenés que ser mi cómplice Si no, a la final no llego No, estás acá No hemos terminado Faltan tres minutos y tengo tiempo Para afeitar a mi cliente que le queda muy bien afeitado Llego tranquilísimo Usted déjamelo a mí, ¿eh? Ah, sí, ja ¿Qué prefieres, Gerardo? ¿Qué prefieres? Con la pestaña que tenés, se rabia en los ojos Uy, si la pestaña se ve larga La pestaña, cabrón Voy a hacer la línea del pelo Lo que quieras, pero hacelo Quedan dos minutos Quedan dos minutos Hay que barrer, ¿eh? Hay que barrer Me saqué los dos pelos que teníamos Perfecto, dos minutos Les juro que llego Imagina que queda medio afeitarse Pelotín No, amigo, pelotín alambre, lo va a matar Esto, barba, nosotros no puntuamos Esto lo hace por gusto Es bueno igual darle algo al cliente, aparte del corte Sí Y va a agarrar en 30 segundos Un minuto 27, 26, 25 Y cobrarte Ah, como si lo hubiera arruinado No puedo cobrar 400 pesos No, no, no Poneme la, poneme la alta 40 segundos Poneme la alta 40 segundos Poneme la alta No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Amigo Nunca tuvimos tan ajustados con el tiempo En mi defensa me tomé todo el tiempo reglamentario Para dejarlo lo mejor posible Amigo Cada pelo para mí es importante Cada pelo es importante Creo que es la primera vez que veo un cambio tan nasty Yo me animé en el de Ucult O sea Estaba mejor antes Muchas gracias por haber estado con nosotros Hoy les mostré como hago un corte Que yo le llamo el corte vikingo Tenés que tener un modelo de este estilo Lamentablemente por una cuestión del tiempo Veo que la barba está un poco dispareja Pero no se preocupen porque esto en casa lo arreglo Por una, tenemos tres líneas Pero líneas que inspirabas en Lucra La simetría de las líneas está bastante bien lograda Acá hay un pequeño defecto que lo voy a criticar yo mismo No sé por qué, pero está como medio sangrando La simetría que pueden ver en las tres líneas es muy buena Abajo de las tres líneas hay un pequeño de la D ¿Para qué? Para generar un efecto de principio Y después que lleguen los tres escalones Que se vaya desvaneciendo Bien Y por otro lado tenemos lo que el momo no pudo lograr Que es un corte totalmente drástico y salvaje Como hacía Ragnar Lothbrok Pero bien hecho Con una curvatura perfecta ¿Y por qué? Porque cuando agarró el momo a Joaco López Literalmente agarró un hacha y le hizo Chac, chac Y yo lo que hice fue Acompañar la línea del pelo y el cuero cabelludo Para que la curva sea, como la pueden ver Mucho mejor ¡Una allí! 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 ¡Todo fue bien! ¡Todo fue bien! ¡Todo fue bien! ¡Degradé! ¡Es la nota más alta que puse! ¡Eeey! Voy a explicar por qué Degradé comprimido en la patilla Si se pasaba un poquito más y toca esta raya Arruina el corte, arruinaba el diseño Mi nota es un 10 Y me lo logró Vamos con dibujo ahora Cumplió la forma Sí La cambió a su gusto Sí El corte de lucra era más ancho atrás Y cumplió hasta la altura Así que yo... Un 10 Un 10 Yo acá voy a criticar una vez más Estoy maldito hoy, eh Un 10 Yo siento que está a vos la línea muy recta Muy recta ¿Cómo me barca el oro? ¿Tienes rating a freno? No, porque boludo Un 10 Un 10 había puesto Yo le puse un 8 Está bien, está bien No, 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 no Yo doy clase Él también Yo no Pará, no me tirés a la cancha, ¿verdad? ¿Qué onda? Miró acá Perdón No, no, no Seguro Sí, es tu turno Porque yo andas ¿Para mí? Quita pelo Este puntaje mío Es para el chat Para que vean Que yo acá no estoy comprando viejo Que me la van Un 8 Un 9 ¿Y cuál te lo? 9.5 Siete Muy bien Yo le puse un 8 Yo le puse un 7 en quitapeño ¿Gordo, sabés hacer colita? ¿Colita? Dale, boludo Dale, Bobo, corrales No, no, no ¿Se hace pelotudo? No, no ¿Con caleta? Además si le dice Paco, vaya bien vieja, boludo para mí puntuación individual me dio un 9 porque he puesto 7 y 8 en varios a mí yo puse la nota más alta a la mierda ahí va, ahí va 11 bueno, van a hacer el recuento de puntos van a hacer el recuento de producción la nota va a ser, no sé la nota va a ser puntaje hacemos como siempre de la tabla de abajo para arriba y vamos sacando arranco de abajo y donde entra, entra a ver, hace tiempo que no habíamos visto nos quedamos muy muy atrás el momo esté primero ojo con, Thiago y los chilenos también ahí a Tully ya me la bajaron que Tully en su momento la vivo está arriba o sea que si va pasando también lo va bajando ¿está vos? o sea que Mone Beltrán Mone Beltrán 404 abajo fuera del repete Tully Acosta 407 ok, perfecto Alvere 418 Alejo Isaac 419 me está ganando el corazón quiero perder 421 Thiago PZK 422 ojo, top 3 se fue a la mierda porque ya quedó alto chau Puerto Mk chau FMK 433 anduvo muy bien el calle lo pasa, el calle está muy lejos de FMK no, no, chau segundo lugar y el calle 441 y entonces se define el primer lugar se define el primer lugar entre el momo y él si ajá Dijo que es la final Bueno, no sé cuántos faltan la verdad O qué, pero queda un segundo Y bueno, o sea, buen puesto Sí, sí, le fue muy bien Creo que nos quedamos muy atrás Sí, yo creo que hay que ver la del Momo Definitivamente hay que ver la del Momo El Momo que fue uno y luego que dijo que tuvo con Joaco O sea Y que él lo está criticando y que no, lo dejó No sé qué, le hizo Quiero ver, ahora quiero ver Qué fue lo que hizo Yo creo que hay que verlo por ahí Una semanita de estas Pero Coscu No ha explicado por qué lo peló de ese lado A lo mejor ese lado quiso y ya, pero Fue el que mejor se vendió De los que hemos visto Fue el que mejor vendió todo lo que hizo Porque entre que se criticó ahí un poquillo Y resaltó lo que hizo bien Y le tiró ahí al Momo De que el Momo le hizo así Sí, sí O sea, ellos mismos dijeron De que él la vendió muy bien Sí, sí, sí Este, y también fue el que menos se tardó Como peinando, o sea, literal Solo le hizo el chonguito y ya Habíamos visto a otros que como que Medio le jugaban ahí Que le hacían así Que le ponían algo ahí Él nada más le hizo el chonguito Y listo Exacto El pelo que traía Sheila O sea, ayudaba ahí Exacto Este, pues nada Eso es todo por vivo por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Qué les pareció a ustedes Yo creo que esperen la del Momo Por ahí otra semanita Sí Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós